Hola a todos, que tal, como estáis? Espero que muy requete bien Bueno, pues lo que os traigo hoy es un haul de cosillas que me quedaron por ahí pendientes Que no metí en el otro haul Y bueno, son cositas, no hay tantas cosas, espero que no se haga muy largo Hay cositas de Mercadona, de Primor y de una página, que vamos a empezar por esta página Voy a deciros que pedí 5 cosas, me falta una de ellas, que no sé si me llegará o no De todas formas me da igual, porque me ingresaron el dinero, o sea, me reembolsaron el dinero de 2 productos Los que más tardaron en llegarme Entonces si me llega bien, os lo meteré en algún que otro vídeo y si no me llega, bueno, pues al final me dieron el dinero Ya lo digo, con la página el problema que tuve es la falta de información antes de hacer el pedido La página se llamaba Beauty Experience, así con una X en medio Bueno, pues yo pedí de la marca Miss Rose, que seguro que os suena de Amazon o AliExpress Me pedí esta paleta de coloretes, súper chula, porque es una paleta súper grande Los godets son muy grandes, cada colorete es bastante grande Y además que son colores que a mí me encantan de coloretes, son mis tonos favoritos Los tonos como melocotón, los tonos melocotón así un poquito terrosos Y tiene también este por aquí que nos puede servir para hacer el contorno perfectamente Son todos mates, excepto este de aquí, este no es mate Los demás sí, y son, vamos, tonos que yo creo que para mi tono de piel es que me encantan Estos tonos me gustan muchísimo Y este pedazo de paleta, ¿cuánto crees que me costó? Me costó 4 euros, 4 euros esta pedazo de paleta Y ya os digo, pigmenta súper bien, es que incluso de sombra, de ojos, ¿por qué no? Porque es que ya os digo que pigmenta súper bien Vamos a coger el shimmer, chulísimo Chulísimo, y siempre estos, los coloretes en los dedos como que pierde Esto se ve mejor en las mejillas Pero que pigmenta súper bien, súper súper bien, la verdad Me voy limpiando Así que bueno, esta paletita por aquí La de Miss Rose Exactamente no sé qué tono era, pero bueno, el de los tonos marroncitos No tenían otro, ¿vale? Me pedí este eyeliner, que me hizo mucha gracia Todavía no lo he probado, pero me hizo mucha gracia el envase Es como una muñequita Y nada, pues un eyeliner negro, normal y corriente Y la punta, creo recordar que era de las que a mí me gustan de fieltro Efectivamente, es durita, la punta es durita Así que bueno, pues también se ve muy bien Huele bien Y este labial de aquí también me llamó mucho la atención Tenía varios tonos La marca es Fumbe Es que no sé exactamente, ya os digo que no son marcas muy La de Miss Rose y me sonaba de Aliexpress y tal Pero esta no Bueno, pues yo me cogí de esta marca el tono F07 Que es un tono coral muy 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 bonito Es un labial líquido mate, ¿vale? Uh, el tono es precioso El tono es muy muy chulo Es como entre rojo y rosa Pero también con mucho de coral neón No sé, tiene todo eso Es como un labial muy muy chulo Y nada, pues esto se can mate Será de estos de larga duración Vamos, que a mí estos tipos de labiales me suelen gustar mucho Y este iluminador, ya os digo que pedí este en crema Y el de... que es en polvo Que ojalá me llegue porque es el que yo quería Este es un iluminador así como tipo en cremita El envase es muy mono Este es el tono 2 Y el iluminador, pues, a ver Viene así Como en cremita, gelatina No sé, una especie así de... El tono es bonito Pero esto es potente Esto tiene un montón de purpurina Vamos, que esto no tiene... Esto es purpurina Sí, refleja bien la luz y todo Pero yo creo que esto queda mejor para la noche Para... Para los vídeos Para alguna foto Para... porque así... Me refiero, para cualquier momento Menos para el día a día así de normal Porque yo no sé si cuando me acerco Podéis ver que tiene trocillos Trocillos gordos de purpurina No me desagrada, eh Pero vamos, que creía yo que iba a ser como más útil El iluminador Pero bueno, no importa El que me pedí en polvo Sí que sabía yo, vamos, a sabiendas lo pedí Que sí sé que tiene glitter, ¿vale? Pero este en crema Quería que por ser en crema Y que le iba a ser más útil Así que bueno Pero bueno, lo utilizaré Está chulo, está chulo Si me acaba llegando el iluminador Tan amado y deseado Pues ya lo enseñaré, ¿vale? Ahora nos pasamos a Mercadona Porque fui de las últimas En caer con estas cositas Bueno, yo de la colección Hot Metal Caí, ya me hice un vídeo Caí con el bronceador líquido Bronceador, iluminador líquido Así en formato gotero Y con la paleta de sombras Pero después del tiempo Pues pasé En su momento no me llamó la atención Pero al tiempo pasé Y vi estos productos Que además me parece que entre ellos Casan muy bien En tono, pega muy bien Y me los cogí también Me cogí el esmalte De los dos que había Pues el que era más Más rojizo, ¿vale? Había uno dorado Y este Pues este Es que no sé exactamente el tono Pero vamos El que no era el dorado, ¿vale? No tiene pérdida Y es que me encantó No sé en su momento Porque no me llamó la atención Pero después sí Tornasola entre dorado Rojo, rosa Es precioso Como si fuera Llamaradas de fuego Toda esa mezcla que te hace el fuego Pues así en un esmalte Es súper chulo Y el gloss Pues del estilo De ese tipo de tono Así como muy cálido Muy chulo Es que no lo he ni abierto O sea, para que veáis El tono 02 Había dos también Pues el tono 02 Y lo voy a abrir Y es un gloss Pero es muy pigmentado Es casi como Por lo que yo probé allí Vamos, me pareció Muy pigmentado Casi como un labial líquido Porque cubre todo el labio, ¿veis? Lo único que no seca nunca es mate El acabado es gloss Siempre se queda brillante Pero que cubre, ¿eh? Que no creáis que es tipo transparentoso Ni nada Huele bien Yo sé que estos son colecciones antiguas Pero ya sabéis que en Mercadona Hasta que van agotando un poco existencia Siguen estando Así que si lo encontráis y tal Pues bueno, yo hago swatches por aquí Para que lo veáis Es muy bonito, ¿eh? Muy muy chulo Y tengo ganas de usarlo así juntos Porque tiene que quedar así Un look como muy cálido Y esto salió a principio de verano Pero creo que son tonos también muy de otoño Entonces está guay Está guay La verdad Me gustó caer al final Y ahora nos pasamos con unas cositas de Primor Que lo primero que tengo que deciros es Y hablaros es sobre esta maquinilla De depilar De la marca Preciosa Aquí ya no lo pone porque tiré la caja y todo Pero lo enseñé por Instagram Hice una reseña que además lo he dejado en destacado Y por aquí también habrá reseña Lo que pasa es que por Instagram Yo digo, fue una primera impresión Porque me depilé el bigotillo con ella Y estoy esperando a que me crezca A ver cómo crece y todo Sabéis, por lo menos pasar una depilada Y que me vuelva a crecer el pelo Y ya os comento por aquí Para que sea no una primera impresión Por YouTube quiero una reseña así más mejor Como se dice por aquí Entonces pues ya os digo La maquinilla está lo mismo Sé que en Alispre en Amazon está por 12-13 euros Pero yo me cogí la de Primor online Que creo que en tiendas también está Pero yo al final me la cogí online Cuesta 20 euros Viene ya con su pila incluida y todo Que tú abres esto y metes por aquí la pila Y en realidad esto es una afeitadora O sea, esto no te corta el pelo de raíz ni nada Esto está pensado como para el bigotillo Sirve para todo Para, por ejemplo, el entrecejo Para aquí no Porque ya es muy gordito Para cejas hay otro, ¿eh? Para cejas hay otro Por si te quieres ya depilar por aquí Por esta parte Tener precisión Hay otro mucho más finito Pero este está pensado sobre todo Para el bigotito Para estos vellitos de aquí Esta pelusita que a veces sale O incluso para el entrecejo También a mí me viene perfecto Vamos Entonces pues ya os digo Me costó 20 euros Tener la pila ya incluida Tú le das aquí Se enciende una luz Y esto no corta como una cuchilla No te va a cortar el dedo No te va a hacer daño Pero no lo arranque de raíz Sabéis que en realidad es como una afeitadora Yo lo utilicé en Instagram Me pareció la caña O sea, me dejé un pedazo de bigote Aposta para ver si funcionaba bien bien Y genial A mí no me ha dado la sensación Ya lo he hecho hace unos días Me depilé hace unos días Y no me da para nada la sensación Que me esté creciendo fuerte ni nada Y tampoco tengo todavía Yo es que estoy acostumbrada A la crema depilatoria Que tampoco lo arranca de raíz Y me la hago una vez a la semana Entonces yo me imagino que esto es igual Me lo paso una vez a la semana Sí, que no te dura como la cera Ni nada de esto Porque con la cera puede estar dos Incluso tres semanas Depende de cómo te crezca el vello Sin volver a depilarte Y con la crema O con sistemas así tipo Más superficiales Que no son de raíz Tienes que pasártelo una vez a la semana Pero a mí no me importa Yo de todas formas estoy acostumbrada Y esto me parece mucho más limpio que la cera Más indoloro que la... O sea, me parece más limpio que la crema Más indoloro con respecto a la... A la cera Bueno Es que no duele nada O sea, es que no te lo puedes pasar Me lo pasé un poquito por aquí Por aquí Y no, el pelo no... Ya de paso lo digo El pelo Es que si te lo afeitas Te va a salir como un hombre Te va... No, porque tu genética no es de hombre O sea, nada... Nada va a cambiar... Nada cambia tu pelo Con el pelo que tú hayas nacido Es que si es verdad que por afeitarte El pelo te sale más grueso Ahora mismo me afeito la cabeza Y no, mi pelo cuando crezca Va a volver a ser así Igual que el de las piernas Igual que... Yo me afeito Y yo no tengo problema en... Después el pelo me sale igual Mi pelo es como el de mi cabeza O sea, muy finito Muy lacio Me crece bastante Así rapidito Pero no me crece duro ni nada O sea, que eso ya os digo yo Que es una leyenda urbana Lo que pasa es que cuando te afeitas Con cuchilla Cosa que no hace esto Porque no es lo mismo La cuchilla si es verdad Que te raspa la piel O sea, te raspa la piel Porque yo a veces Esta parte de aquí arriba Me la hago con las cuchillitas Estas de ceja Incluso a veces caen pellejitos Porque es como si la cuchilla También te foliara un poco la piel Pero esto pasa mucho más Por la superficie Esto no te abraza la piel Como una cuchilla Esto simplemente te quita el vellito Así que bueno Y ya os digo Que la sensación esa De que al principio pincha Cuando te pasa la cuchilla No, las piernas Que yo me hago la cuchilla Es porque claro Los cortas todos al ras Y después vuelven a salir Todos a la vez Entonces claro Cuando están cortitos Pero si yo ahora me dejo Sin depilar las piernas No me crece Me crece como en mi pelo De siempre O sea, de verdad Que lo he comprobado O sea, que no Mi pelo no cambia Por lo menos el mío No cambia por la cuchilla Es que estaríamos cambiando La genética Una cuchilla no cambia La genética de tu pelo A lo mejor te da la sensación Los dos o tres primeros días Porque crecen de punta Pero cuando ya consiguen Un largo Te das cuenta que no Que es tu pelo de toda la vida Y esto ya os digo Me lo paso una vez a la semana Y listo Así que por ahora Muy muy buenas Primeras impresiones Pero bueno Ya os contaré en un vídeo Más específico ¿Vale? En Primor 20 euros Y lo último También son cositas de Primor Ya vamos a la parte de Primor Y me cogí de la marca Rebox Porque hubo en tienda física Un 3x2 Yo no sé qué fue El caso es que me cogí Bueno, tengo en total Cuatro cosas Yo no sé ya de qué cosa era De qué oferta era cada cosa Pero bueno Me cogí de la gama La gama Rebox La gama Rebox La marca esta Me está gustando mucho Me cogí estos productos De la gama de coco Que tienen mascarilla de pelo Crema de cuerpo Crema de cara Tienen como una gama entera Agua micelar Yo me cogí El spray facial Y el serum Preferí cogerme el serum A la crema No lo he probado Nada de lo que os voy a hablar Ahora lo he probado El serum Pues ya os digo Es un serum de coco Que tiene 25 mililitros Me costó 2 euros Una cosa así No lo he probado Pero la sensación Y el olor Es buenísimo Huele a coco Super rico Y yo soy de Sé que primero va el serum Y después la crema Pero yo depende El serum como sea Si veo que ya me queda La piel bien hidratadita Y bien Prefiero el serum Y ya Porque me queda la piel Más ligerita Como que se me absorbe Antes y me hace más efecto No sé Me gustan muchas veces más Los serum que las cremas Pues me cogí Este de aquí Muy baratito Ya os contaré Cuando lo vaya empezando Y de la misma gama de coco Me cogí este spray Que me costó 3 euros Y me pareció súper curioso Porque es un spray de estos Que tú te pones así ¿No? Cuando ya estás maquillado Y cuidado Uy me he pasado Y cuidado Porque el producto Me hizo mucha gracia Porque es como en gel No es líquido Es gel No sé si lo vais a ver ahí Pero es como gelatinoso Entonces cuidado Porque no sale Brumoso Porque no es líquido Es como un gel Y de hecho Hombre No te deshace el maquillaje Ni te hace nada raro Pero no sale muy fino La bruma no es muy buena Entonces yo lo estoy utilizando Huele genial por cierto Yo lo estoy utilizando más bien Para antes de maquillarme Porque me hidrata Es como un tipo gel hidratante Y tiene shimmer Tiene como que esto no Si lo pone aquí Si pone Silver goddess sparkles O sea Tiene trocitos de sparkle De brillito Y yo eso no lo vi En la tienda No lo vi Y cuando lo abrí aquí Digo Jolín Es que no sabía Ni que la textura iba a ser esta Ni sabía que iba a tener destello Es que ahí igual no se va a ver Porque eso es muy finito No te queda la cara Ya lo veis Te queda como jugosa Pero no No sé si vais a ver ahí Los destellitos Pero tiene Tiene destello Y a mi eso me encanta Lo de los destellitos Me estoy haciendo muy fan De los sprays estos Que te dejan glow Lo que no me gusta tanto Es que el spray No es líquido Es gel Entonces sale Achigates Un poco achigates Pero bueno Para antes Me está gustando mucho Y me deja la piel Muy bien hidratada Y ya de paso Como con glow Y la verdad Eso que me ha gustado mucho No sé si ahora que se ha secado Veis mejor los trocitos de glitter ¿Veis? Se notan Pero después No sé Cuando va a maquillar De eso se ve en general Un glow ¿Veis? Que yo me he echado Y tampoco se ve Se ve bonita la piel Y si queréis algo más sutil Pues lo ponéis antes Ya os digo De hecho es que yo Como el spray sale tan vasto Yo lo que hago Muchas veces Que me lo pongo aquí Hago un poquito así Y me lo pongo Y ya me deja la sensación Que quiero Y no me chorrotea todo Y de Rebox También me he cogido Estos dos productos Que son súper famosos Últimamente La mascarilla esta de aquí De Rebox De miel y limón Que lo mismo Rebox De la gama Miel y limón Tienen toda una Toda una serie de productos Tiene el limpiador facial La crema Bueno Tiene varias cosas Y esto de aquí Es una mascarilla De estas mascarillas Que no te las retiras No tienes por qué retirar Te las creo yo Vamos a confirmarlo Pero creo que si dice Aplica una pequeña cantidad De mascarilla Sobre la piel limpia Deja unos 10-15 minutos Y lave con agua tibia Ah pues si Se puede usar En lugar de Su crema hidratante Eso Aplicar de una A dos veces por semana Pues tenemos las dos opciones O aclarándola O no A lo mejor si quieres Como un efecto Así como de Un chute de energía Te la puedes poner Durante el día Y te la aclaras Para que no te quede La cara muy pesada Antes de maquillarte Y tal Pero si quieres ya Como que actúe Toda la noche De verdad Sus propiedades Hidratantes Y tal Pues te la puedes dejar Eso como una crema De noche Te la dejas Te va a dormir Y al día siguiente Ya te lavas la cara Y ya te ha hecho Un efecto Como estas mascarillas Coreanas Que son para dejártelas Pues ya os digo Que es que ni lo he abierto O sea Lo voy a abrir ahora Por olerlo aquí con vosotros Porque ya os digo Esto es un haul haul Porque apenas he probado Apenas he probado Muchas cosas A ver como huele Pues apenas tiene olor No huele a limón Así fuerte No tiene un olor Así muy fuerte Es como blanquita Y no la he probado Pero ya os contaré Ya os digo Trae 50ml Y la marca Rebox De precio va De 2 a 3€ Y además muchas veces En Primora hay oferta Así que Pues nada Dice regeneración intensiva Para piel cansada Y con falta de vitalidad Pues para el otoño A mí eso ya me viene genial Porque entre que ya Volvemos a la rutina Que nos cansa Ya el poco morenillo Que he cogido Se me quita Me quedo con la cara Así como Como un color Para chuchillo Pues Os contaré Estas cosillas así Pi, pi, pi Pi, pi, pi Estas cosillas De un poco por aquí Un poco por allí Os suelo hacer reseña De ellas Después en favoritos Voy probando las cosillas Después hago así Un compendio Oler De todas las cosillas Y lo último De Rebox Esto también está siendo Un revuelo Que son estos serums De aquí Que también son pequeñitos Traen 20 mililitros De precio Lo mismo 3 euros Una cosa así Y de estos hay de varias gamas Este ya es como Fashion Porque es así de gotero Es como de cristal Pero vamos Este aunque sea de plastiquito Y eso también me gusta mucho Porque tiene su pan Y todo Estos son unos serums Estos de aquí Hay de tres tipos Uno anti-edad Otro Yo me cogí el glow El antioxidante Porque todos son glow Yo me cogí el antioxidante Y este serum Lo que tiene de especial Es que yo creo Que es un serum Especialmente hecho Para el día Porque tiene también Como unos destellitos Que últimamente Es todo glow Glow Hasta las cosas De tratamiento Con glow Por si no quería No, es que yo en el maquillaje Yo prefiero lo mate Yo no Bueno, no importa Porque el tratamiento Hoy día También tiene glow O sea No nos libramos Del glow Para nada Pues este de aquí Tampoco lo he utilizado Ya os digo Este es el antioxidante Que tiene Vaya de Akai Vaya de Goyi Y también tiene jengibre Genial Vamos Yo es que ya me estoy cogiendo Cosas para revitalizarme ¿Sabéis? Y tiene Una textura Uh Así como muy Muy pringolosa Que hará que después Se adhiera muy bien El maquillaje y tal Vamos Yo pienso que esto Es más bien para el día Antes de maquillarte Porque al tener destellos Pues tampoco me voy a poner Una cosa con destellos Para irme a dormir Aunque después Mirad No se nota Pues huele muy bien Después No es que te deja ahí La cara de No Pero te dejará después La piel como muy jugosona Bueno Pues yo A ver si voy gastando Cosillas Quiero terminar el verano Gastando cositas Y restos que tengo por ahí Y ya saco al uso Estas cositas Y os cuento Las dejo al uso así Para el día Para antes de maquillarme Y lo último Lo último Que si es un potín Que de O sea un potín De maquillaje Es este iluminador De W7 Que me dirán Bueno Ahora te compra tú eso Pues ya os lo digo Que yo hay cosas Que en su momento Lo veo tanto tanto Que a lo mejor No me llaman Y después Me llama la atención Ya a última hora Bueno Pues de la colección Very Vegan De W7 Me cogí el polvo iluminador Yo ya tenía el bronceador Que eso sí que me llamó La atención en su momento Pero el iluminador Pues no sé Pero al final Me lo cogí Por 3 euros Que valo así Me lo cogí En la tienda un día Y la verdad Es que es muy bonito Es un iluminador Doradito Bastante Bastante como Un poco para todas las pieles Vamos Que no creo que sea Que favorece a todas las pieles Porque es un dorado Pero clarito Clarito Y la verdad Es que Parece así como inofensivo Yo es que claro Nunca me llamó Porque en Primoria Eso había probador Pero no me llamó Yo aquí lo veía Y yo decía Bueno Pero es que Lo pones Haces el swatch Y ahí es cuando Cobra vida Y es bastante Potente A ver Es como para el día a día Pero que se nota Se nota Y está muy chulo Así que nada Por otra Pot y compra Que quería comentar Y además Es que siempre me preguntáis ¿Queréis un iluminador? Pero asentadito Como para diario Que no se note mucho Y que queda así Como para todos los tipos de pieles El Very Vegan De W7 Ya sé Cuál deciros Cuando me preguntéis Ya sé que recomendaros este Que muchas veces me preguntáis Por iluminadores Calmados Pues este Este sería uno de ellos Pero perfectamente recomendado Vamos Y además es muy suave Muy suave Así que guay Pues nada Que espero que os haya gustado Este jol Así un poco un mix Que os mando un besazo enorme Y que mil gracias por todo Por verme Por estar aquí Por comentarme Porque yo leo a todos 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 Por eso siempre os dejo un corazón Y las preguntas que me hacéis Ya sabéis que yo Preguntadme las dudas que tengáis Que yo os voy respondiendo poco a poco Y que os quiero un montón ¿Qué queréis que os diga? Que os quiero un montón Que es que estoy Hoy estoy contenta Estoy contenta De estos días que digo Es que tengo un montón de ganas de grabar Bueno, siempre tengo ganas Pero no sé Y me he puesto Estoy grabando así varios vídeos Y estoy Me he motivado Me he motivado Yo con los potis me motivo Y sé que estáis ahí siempre Escuchándome Entonces me motiváis mucho vosotros Que lo sepáis Que no es que es una cosa Porque esto es Ya me estoy enrollando Esto puede ser un hobby Que lo es por supuesto y todo Pero si yo supiera Que detrás no hay nadie O que no hay aquí interacción Y que Pues sería un hobby más interno No tendría las ganas de compartir Eso Es que esto ya se ha convertido en un hobby Me gustan las cosas Me gusta probar Me gusta Pero es que después me gusta Como explicaroslo No sé Y me encanta que estéis ahí Me gustáis muchísimo Me encantáis Y os quiero un montón Me hacéis muy feliz Y que eso Que os quiero muchísimo Os mando un besazo enorme Y nos vemos en el siguiente Ya me callo Ya me callo Adiós Chao Ya me hacéis muy feliz